Hola chicos, bienvenidos a Who Must Die Este es un juego bastante interesante que me mandaron Se trata de que nosotros somos, aquí les voy a contar la historia Pero no les voy a contar de que se trata Es un juego donde tenemos que decidir quién muere Y quién no, para básicamente salvar la humanidad O así, si no están entendiendo bien Les voy a dejar aquí la historia del juego Para que la vamos leyendo, para entender un poco Es bastante interesante así que pongan atención, dice Eres un doctor de reemplazo, durante tu permanencia Tienes que decidir que paciente Está enfermo, psiquiátricamente Osea que paciente está enfermo Un paciente está Un paciente, el paciente enfermo Puede contaminar a otros pacientes que están sanos Así que por eso tenemos que eliminarlo Ok, dice, para acceder a que paciente Debe morir, tienes que acceder a las notas Del doctor que estuvo antes, para ir Como viendo las notas que tenía él y ir decidiendo Y tenemos que observar a través de tres cámaras A los enfermos Osea, a las personas, al potencial enfermo Y verlos reaccionar A diferentes estímulos o reacciones Como para ir más o menos dándonos unas pistas De quién es el paciente que está enfermo, osea La lógica de este juego es encontrar cuál de los pacientes que están ahí Es el enfermo Dice, espero que hagas un buen trabajo Si encuentras un arma, no te asustes Pertenece al doctor anterior La descargó por ti, osea La descargó, la vació por medida de seguridad Dice, flexiona acción para continuar Osea, básicamente tenemos tres cámaras acá Como les había contado, tres cámaras Tenemos cámaras acá Con enfermos y tenemos que a través de las notas Del doctor anterior, tenemos que ver Eh, una forma de saber Cómo el paciente Qué paciente es el que está enfermo Y es el que tenemos que matar Porque si no lo matamos puede contaminar a toda la humanidad Y morimos y hay que matarlo Y podemos enviar ciertos cert... ¿Qué es esto? Enviar al guardián Ah, ese es el guardián Ok, pensé que era un enfermo también Osea, son tres enfermos Y ese que está ahí arriba es el guardián Y podemos enviar estímulos Y ir viendo cómo reaccionan los estímulos Pero tenemos que leer las notas del doctor anterior Para saber qué significan esos estímulos A ver, ¿qué hay acá? Nada Ok, hay una nota acá Dice, ah, parece que la música calma Entre comillas al paciente infectado ¿Qué quiere decir eso? Osea, que lo calma de verdad O es como mentira Dice, parece que la música lo calma Entre comillas Si hay algo que está borrado ahí Así que puede que sea un truco eso, ¿no? Ok Hay un arma acá ¿Realmente te quieres matar? What? No me quiero matar No, no me quiero matar ¿Cómo le pongo que no? Ok No, no me quiero matar Ok, vamos a leer los... ¿Qué es esto? Nada Ok, vamos a leer los archivos Imagino de los pacientes que están ahí A ver, vamos a verle las caras Eh, ese tipo se ve bastante barbudo Ese tipo se parece a Joy the Friends No, no, no se parece ya Se parecía por un momento Y ese tipo está ahí como escondido En un rincón en la cama Como que ¡Ay! Estoy loco Ok, habitación número 1, 2 y 3 Hay un micrófono acá A ver, dice Enviar estímulos Primero vamos a ver las notas de los tipos Para conocerlos un poco Dice You really wanna kill this patient No, todavía no Todavía no quiero matarlos Quiero leer Aquí están los archivos Ok Archivo número... No sé, dice Paciente número 1 Nombre Hartman Año 22 O sea, edad 22 Eh, apellido dice Viene de Rockdale No sé si eso tenga que ver Dice Wear a kid in public in exhibition Wear a kid No sé qué wear a kid significa Creo que es como Exhibicionismo en público Algo así Bueno, el tipo destaque porque Se exhibió en público No sé si eso se califique como loco O algo así, pero no importa Nombre, este es el paciente número 2 Nombre Hanzote O sea, no era como Hanzo Hanzo el pequeño No, él se llama Hanzote Bien macho ahí Tiene 27 años Es de Grave Es de Graveldo O algo así Dice El tipo simplemente Luce raro Esa es como la nota del doctor De antes Que el tipo Luce raro No luce ni bien ni mal Ah, este se llama Tebernard Y el tipo tiene una cara de loco Mirenle la cara Está como que Ok Tiene 25 años Es de Haywood Haywood Y el tipo dice Su esposa lo solía golpear Y él se volvió loco O sea, la esposa lo empezó a golpear Y se volvió loco Por eso Become crazy Uy, la música se... La música se paró No me gusta que la música se pare Ok, momento de... El guardia no está allá Ah... Este no es un juego de terror Este es un juego en el que literalmente tenemos que Ver si los pacientes Que es... Ah... A quien hay que matar Pero la guardia acaba de desaparecer Y no me gusta nada Y la música desapareció también Ok Bueno, empecemos a analizar A ver, dice Aquí hay la nota que estaba acá Hay que pensar un poco Dice la nota Que la música entre comillas Calma al paciente infectado Así que tenemos que ver Qué paciente Están todos calmados Así que no puedo saber A ver, vamos a empezar Enviar al guardián Aquí dice Enviar al guardián Y dice las opciones de las habitaciones A quien podemos enviar Pero el guardián Como que desapareció Estaba acá el guardián Pero ya no está Me da miedo como que va a aparecer detrás mío O algo así Oye, acá hay algo nuevo Me da la opción de poder matarme Pero no me quiero matar ¿Por qué me voy a matar? Ok Vamos a... Poner música calmada A ver como reaccionan los pacientes Con música calmada El primer paciente Ah, como que le gusta la música Está como que... Yeah... Oh sí Música calmada Ok El segundo paciente Está bailando También le gusta la música Ok A todos están bailando Ok, a todos les gusta la música Relajada Ok, vamos a ver si le cambiamos A música un poco más brutal Ahí va Deeeee 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 Ah, no, no era Ok, el primer paciente parece Que está un poco No le gusta la música No le gusta la música Está como quejándose un poco No le gusta la música esa El segundo paciente parece que tampoco le gusta Está lavándose los oídos Definitivamente No le gusta la música Al tercero No sé si le gusta la música No sé si... No sé si la odia La ama o no No, no, no Ok, vamos a ponerle de nuevo la música Porque no entendí muy bien la última reacción La última reacción del último paciente No la entiendo Como que no sé si le gusta la música O le desagrada Ok, vamos a ver con la siguiente estimulación Dice Enviar estímulos A... Gas de... de... de excitación O sea, no de excitación Sino que como de... ¡Woo! A ver, le llevamos el gas Este tipo reacciona a casi nada Este tipo está también igual Este tipo parece que le gusta Este tipo parece que le gusta Me tengo que voltear Porque pienso que el guardia va a aparecer en mi habitación No sé por qué Sé que no es un juego de terror Pero igual A ver, vamos a ver si podemos Ver esto de nuevo Ok... ¡Woo! Este tipo se enojó Ok, es como un gas como de adrenalina O algo así Como para darle como potencia Pero este tipo reaccionó como enojado El segundo está como impaciente Si está como impaciente No está enojado Este está enojado El primero está enojado El segundo está impaciente O simplemente se levantó El tercero está como... Desesperado Algo así Ese es como el más loco Ese es como el loco Porque lo tienen como amarrado Ok... Y el guardia del guardia se fue al carajo ¿Podemos llamar al guardia de nuevo? ¿Guardia? No, al parecer no Ok... A ver, vamos a enviar un estímulo de calma Ok, todos se calmaron Ah, se durmieron Ah... Ok, se quedaron todos dormidos ¿Pero se murieron o se durmieron? ¿Los maté? ¿Puedo apagar las luces? ¿Qué es esto? ¿Luces, no? ¿Ese tipo despertó de nuevo? Eso fue una siesta corta Pensé que iban a dormir como mucho más rato Ok... Entonces, a medida que vamos... O sea, con todas estas pistas que tenemos Que no son muchas Esta es la única literal pista que tengo Que dice que el... El paciente calmado O sea, el paciente... Dice... Que la música calma al paciente Pero hay dos tipos de música Hay una música calmada y una música fuerte A ver... Primero hay que hacerlo que se enojen Vamos a hacer eso A ver, déjenme leer de nuevo las notas por acá No, estas no son las notas A ver si no me estoy equivocando Creo que ya sé a quién hay que matar Creo que ya tengo como un poquito claro a quién hay que matar Dice... Este tipo es un exhibicionista Este tipo... Solo se ve raro Y este tipo... Ese tipo loco... Ah... La esposa lo golpeaba Ok... Creo que... Con la nota que tenemos acá La música calma al que hay que matar Pero... Hay que hacerlos enojar Que si un mayor no recuerdo Hacía enojar a este tipo Este gas... No, no... Este gas creo que hacía enojar a este Claro... Eso... Todos se mueven O sea, todos se vuelven como locos Y si les pongo música calmada ahora Debería calmarse uno El que se calme es el asesino O sea, no... Que el asesino Nada que ver El... No funciona ahora la música Ah, ese se calmó Ese se calmó primero Así que... Oh... Wow... El guardia desapareció El guardia se fue al carajo Yo pensé que el guardia iba a ser parte del juego Pero como que se fue al carajo Ok... Ese tipo no está calmado Así que definitivamente Ese no es Está entre estos dos Este y este como que pueden ser Los que están ahí A los... Los... El infectado Ok, vamos a poner de nuevo Música fuerte Ok... Este ya definitivamente no es Porque no se calmó Luego de que le puse la otra música Este tipo está como frustrado No, no está frustrado Está como normal Este tipo definitivamente odia la música Se estaba tapando los oídos Así que... Estoy entre este y este Pero puede que... What the fuck fue eso? Ok... Estoy entre este y este Pero creo que puede ser este Creo que puede ser este Otra cosa que me tiene un poquito frustrado Es que el... ¿Qué es esto? El guardia... ¿Puedo salir de acá? No, no puedo irme al carajo El guardia desapareció Se supone que el guardia... Uy, está mi sombra ahí, la ven El guardia se supone que debería estar ahí ¿Puedo hablarles? Bueno, puedo hablarles Ok... Creo... Creo que por lo que hemos visto Ah... A ver, acá están los tres tipos Creo que por lo que... Este es de la primera habitación segun... Tercera habitación A ver, dice tercera habitación Paciente número 3, paciente número 3 Por lo que hemos visto creo... Que es este el que está infectado, ¿no? Porque es el que más se ha calmado con la música A pesar de que también lo irrita un poco Es el que más se ha calmado con la música Este es como que se irrita muchísimo Este... Como que está entre medio Pero este es como que el más se calma A la hora de ponerle la música Que fue la nota que nos dejó acá el doctor anterior Dice... Parece que el... El infectado se calma con la música Y... Acá hay un arma Que no sé para qué me sirve Así que creo... Creo que al que hay que matar Es a este tipazo No sé ustedes Es... Yo creo que sí A ver... Dice... Realmente quieres matar a este paciente Si es el número 1, ¿no? No me quiero equivocar A ver... Si se parece al tipo que está ahí, ¿no? Si es el con barba... Si, es el tipo con barba Paciente número 1 aparte dice ahí Ok... Vamos a matarlo Elegiste la opción correcta Dice... Ha salvado a un montón de gente inocente Presiona el botón entrar Digo... Acción para terminar Ok... Entonces eso fue... Who must die Estuvo bueno el juego Era como un poquito de pensar Y ver como analizar El comportamiento de los pacientes Y ver... Eh... Como reaccionaban a ciertos estímulos Y más o menos descifrar Quien era el asesino O sea, ¿qué estoy hablando? El... El paciente infectado Eh... Supuestamente tenía como una enfermedad así Como un poco loca Y tenía que... Tenías que matarlo para evitar Que las otras personas se volvieran locas Y no sé Está interesante el juego Divertido concepto Está como... Le hubiera puesto más opciones yo Quizás es un juego independiente obviamente Así que... Es como bien simple Pero estaría genial que desarrollara este juego A un nivel como mucho más... Detallado De que tienes que analizar un montón de cosas más Y no sé estaría genial Me gustó Es... Es diferente... Es... Me gustó el concepto Está muy bueno Así es nada chicos Espero que les haya gustado este pequeño video Como psicológico Y nos vemos... Eh... No, no, por un nuevo video Los quiero mucho cuídense No olviden suscribirse Para... ¡Aaah! 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 Me cantan los sonidos de una persona cuando muere ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!